... Por cierto, ¿cuál puede ser el comportamiento del público... ...después de los últimos resultados, Paco? Bueno, yo... ...no sé cómo va a ser, pero... ...pero lo que es seguro es que... ...el equipo necesita todo el apoyo, ¿no? Es que aquí vamos todos a una, ¿no? Aquí no está jugando el equipo para mantener la categoría... ...y la afición va por otro lado... ...aquí os vamos todos a una... ...y es cierto que estos son los momentos más complicados para un futbolista... ...si la afición no entiende eso... ...es que no entiende nada, ¿no? Es el momento justo para apoyar desde el minuto uno al noventa al jugador... ...porque si queremos sacar a los jugadores... ...todo lo que tienen dentro, hay que apoyarlos, ¿no? Cualquier jugador, por muy bueno que sea... ...si no tiene, por ejemplo, el Arabi... ...si empiezan a meterse a los cinco minutos con el Arabi... ...hara las cosas torcidas, seguro, ¿no? ...y que es de los que quedan por venir... ...pues uno de los más atractivos... ...se supone que mañana no debo hacer tanto frío ya, ¿no? ...es algo casi histórico, ¿no? No me criticaban para nada de los futbolistas, del equipo... ...en esos momentos algún que otro comentario venía en el torno... ...de que si la derrota ante el Betis significaba que... ...que Luka iba fuera, alguno hasta la firmaba... ...porque podían pensar que luego iba a haber un cambio significativo... ...eso es un error tremendo... ...estamos a tres, cuatro pasos de confirmar la permanencia... ...en tres, cuatro... ...y tiempo habrá, claro... ...y mañana hay que ir a muerte... ...y como digo, yo no soy santo devoción del Arabi... ...pero si desde que mañana... ...si es el jugador elegido, por ejemplo... ...como ha dicho Paco... ...desde ahí ya tenemos que estar... ...es que copiar el comportamiento del día del Betis... ...yo creo que ese día la gente estuvo muy bien... ...se comportó muy bien... ...se consiguió la victoria... ...a pesar de que el jugo no fue brillante... ...es así... ...y al final lo que cuenta es que el Granada... ...consiguió esos tres puntos tan importantes como para... ...ahora pues estar hablando de que una victoria más... ...pues le acercaría mucho más a la permanencia, ¿no? Agustín, ¿va mucho por los cármenes? ¿Va al fútbol habitualmente o no? Voy de vez en cuando... ...pero no todo lo que tendría que ir... ...para tener una opinión más exacta... ...de lo que está diciendo... ...no es lo mismo ser músico... ...que ser responsable de una entidad deportiva... ...de Granada... ...es que es muy duro para ese hombre... ...y yo estoy con él... ...¿Has jugado al fútbol alguna vez? ...sí... ...yo he jugado al Numancia... ...yo soy compañero de fútbol de Barrachina... ...que se fue... ...Fernando Barrachina... ...y te puedo decir de que ese hombre... ...yo no quiero estar en el peo de Lucas... ...que tú salgas a un escenario... ...la grada de los cármenes es muy complicada también... ...y que te vayas con la guitarra colgada... ...pues fíjate ese hombre ahí abajo... ...creo que debíamos de hacer... ...una piña entre todos... ...esa es la actitud correcta... ...es lo que yo veo... ...vamos... ...y además amigo... ...yo soy un amigo también del padre... ...de Felipe, ¿no? ...sí, Felipe tocó la trompeta... ...en uno de los grupos... ...de la iniciación de... ...de Granada... ...que nada... ...es posible... ...oye, pero... ...Felipe Alcaraz... ...estuvo... ...más tiempo... ...en Granada, ¿no?... ...que en Jaén, ¿no?... ...porque Lucas nació en Jaén... ...si mal no recuerdo... ...o en Granada... ...y luego estuvo... ...durante su infancia... ...estuvo en Jaén... ...sí... ...ellos eran hermanos... ...Javier... ...Bruno... ...Felipe... ...y una gente fantástica... ...eh... ...muy granaino... ...muy buena gente... ...yo tengo buenos recuerdos... ...dellos... ...después cada uno... ...cogimos nuestra vida... ...y es normal, ¿no?... ...por ejemplo... ...yo con Manolín... ...pues era fan tuyo... ...y iban los Carmenes a verte... ...y decía... ...mira... ...y encontrarme contigo ahora... ...pa' mí ha sido como... ...yo me recordaba... ...y yo compraba... ...todos tus discos en Madrid... ...ya ves... ...y tú sabes lo que estamos hablando... ...del... ...del Lucas Alcaraz... ...el estrenador... ...es muy duro... ...yo... ...de verdad... ...le pido que mañana... ...este toda la afición con él... ...porque haríamos... ...un bien a la ciudad... ...y a... ...y a Granada... ...tú lo veías, ¿no?... ...manolo... ...tú cuentas que... ...tú estudiaste en... ...en Madrid, ¿no?... ...de... ...de niño... ...desde muy joven... ...tú veías a Los Ángeles... ...cuando estaban en Madrid... ...no?... ...sí... ...yo lo estuve viviendo... ...en el palacio... ...el palacio de deporte... ...estuve viéndolo... ...y... ...bueno no sólo eso... ...sino que... ...como sabían que era de Granada... ...pues... ...que ha sacado Los Ángeles... ...ya un disco... ...pues íbamos al corte inglés... ...a escucharlo... ...qué bueno... ...dale la vuelta... ...y... ...todavía los tengo... ...todavía tengo de vinilo... ...los de... ...dos caras... ...y los grandes... ...sí... ...todo ya tengo... ...tengo discos... ...y ahora... ...me estoy comentando cosas... ...y la verdad que... ...yo he visto actuar en Santa Fe... ...y él dice que... ...que iba a verme al fútbol... ...y la verdad que... ...hace muy buenos recuerdos... ...muy buenos recuerdos... ...y con los de Lucas... ...mira... ...el... ...en... ...en... ...enero no se firmaron jugadores... ...los jugadores que tenemos... ...ya para terminar la temporada... ...son estos... ...y a esto hay que apoyarlo a muerte... ...a esto y a lo de la cantera... ...a muerte hasta que termine... ...el partido... ...y después... ...pues ya tomando decisiones... ...sobre el entrenador... ...o quien sea... ...pero ahora hay que apoyarlo... ...a los jugadores que tenemos... ...porque ya no podemos traer... ...a ninguno más... ...entonces estos son los que... ...nos pueden salvar de la categoría... ...pues vamos a animarlos... ...¿qué pasa?... ...que también el jugador... ...tiene que darle un poco al público... ...y por lo menos que se rompa la cara... ...en el campo... ...cada uno tendrá sus cualidades... ...uno será el mejor otro... ...pero que en el campo... ...hay que ser un equipo... ...y la gente... ...seguro que va a estar con el Granada... ...porque... ...a todo el mundo nos gusta... ...que Granada esté en primera división... ...y eso... ...vamos... ...es que es para todos... ...es que es para todos ¿no?... ...no es lo mismo que venga... ...el Guadalajara... ...que venga el Madrid... ...o el Bilbao ¿no?... ...pues entonces... ...yo creo que... ...como ya no se puede firmar... ...ni un jugador... ...pues vamos a estar... ...con Lucas Alcara... ...y con los jugadores... ...a muerte con ellos... ...si es que es lo que se debe de hacer... ...bien el Villarreal... ...que viene también... ...con muchos problemas... ...Amanolín fue jugador del Villarreal... ...la gente... ...solamente... ...o la mayoría recuerda... ...que tú jugaste en Granada... ...que jugaste con el Sevilla... ...pero no saben que tú jugaste... ...también en Villarreal... ...sí cuando terminé en Sevilla... ...porque se subió a primera... ...y ya empezaron a firmar... ...a los fieras... ...a el Párrago... ...a Rubio... ...pues... ...no dieron la baja... ...y vino el Villarreal en busca mía... ...y me firmó a David... ...Vidal... ...está bien entretenido... ...no? Sí, de verdad que sí... ...era lo mismo... ...no? ...y allí pues... ...fuimos a reforzar el equipo... ...que jugamos... ...en tercera... ...jugamos... ...la tercera... ...que es la segunda B... Sí, la tercera había cuatro grupos... ...o sea que... ...no la segunda B de ahora... ...porque la segunda B de ahora... ...es totalmente amateur... ...no cobra a nadie... ...es un desastre... ...no? ...la segunda B de muchos años... ...de algunos años atrás... Sí, sí, sí... ...y bueno... ...pues allí estuve un año... ...y jugamos la Liga de Ascenso... ...y no la pudimos subir... ...ya pues... ...en fin... ...yo empecé a bajarme... ...a bajarme para acá... ...para la casa... ...¿Vestíais de amarillo entero? Sí, vestíamos de amarillo... ...¿Entero? ¿El pantalón también? No... ...el pantalón era azul... ...era amarillo... ...el mismo campo... ...pero claro... ...más pequeño... ...no teníamos ciudad deportiva... ...en fin... ...el que ya eran otros tiempos... ...pero... ...lo que sí había allí... ...mucha afición... ...y bueno... ...allí la gente... ...hay dinero... ...porque trabajaba todo el mundo... ...ahí... ...y la van buenas fichas... ...ahí en Villarreal... ...bueno, de todos modos... ...antes trabajaba todo el mundo... ...ahí... ...antes trabajaba todo el mundo... ...ahí... ...hay bastante menos trabajo... ...ahí... 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 ...el jugador de la cantera... ...el centro del campo... ...Oliver Torres... ...el joven del Atlético Madrid... ...actuaría en banda izquierda... ...con dos puntas... ...en esquema de 4-4-2... ...Giovanni Dos Santos... ...en su defecto... ...Jonathan Perrida... ...si no jugara... ...Huchel... ...el jugador rojiblanco... ...y Moy Gómez... ...otro chaval de la cantera... ...están funcionando... ...las mil maravillas... ...entrando desde la banda derecha... ...buena noticia para la Granada... ...que esté Bruno en la defensa... ...sin lugar a dudas... ...yo creo que ese es uno... ...uno de los... ...elementos que tiene que utilizar Granada... ...para intentar llevarse partido... ...es decir... ...Manu Trier... ...es muy buen jugador... ...atención además... ...jogador con una creatividad extraordinaria... ...la pareja con Tomás Pina... ...creo que le complementa perfectamente... ...porque es un... ...es un jugador mucho más defensivo... ...pero evidentemente... ...Bruno marca diferencial... ...y que no esté ahí... ...eso va a ser muy importante... ...te lo apuntaban desde Villarreal... ...y yo creo como dice Fran... ...que bueno... ...pues tenga que reforzar... ...en línea defensiva... ...lo cual sería una buena... ...una buena noticia... ...bueno tres acontecimientos... ...dos que han tenido lugar esta mañana... ...uno que va a tener lugar... ...durante el fin de semana... ...20 kilómetros en marcha... ...el Campeonato de España... ...va a tener lugar... ...durante la mañana del domingo... ...a partir de las 12 y 25 minutos... ...la carrera del Campeonato de España... ...y desde las 10 y media... ...diferentes pruebas puntuables... ...también para diversos campeonatos... ...y el sábado por la tarde... ...que hay también... ...entrenamiento y demás... ...en la zona de... ...el Paseo del Salón... ...esta mañana ha sido presentado... ...el Campeonato Andalucía... ...de selecciones provinciales... ...infantiles y cadetes de fútbol... ...La Torre... ...que se va a celebrar... ...en diversos municipios... ...de la provincia de Granada... ...en Maracena... ...en Armilla... ...en Guadix... ...en Granada... ...en Miguel Prieto... ...en el Campo de la Federación... ...y también... ...en la Ciudad Deportiva... ...la Diputación de Armilla... ...las selecciones de las provincias andaluzas... ...tenemos una apuesta importante... ...por estos niños... ...en estas edades que empiezan a jugar... ...niños de 12, 13, 14, 15 años... ...como son... ...los de categoría... ...infantil y cadete... ...tenemos también... ...una apuesta muy importante... ...por la provincia... ...como decía... ...hace un segundo... ...ya que... ...eh... ...los partidos... ...previos a la fase final... ...se van a celebrar... ...en... ...en la geografía granadina... ...y este año que tocaba en Granada... ...hamos sido capaces... ...de demostrar los granadinos... ...que este campeonato... ...tiene que tener... ...la importancia que tiene... ...y la hemos vuelto a ser... ...en concentración... ...como sea una concentración... ...de tres días... ...y esta mañana... ...también se ha presentado... ...la Liga de Fútbol 7... ...para discapacitados... ...en concreto... ...se está desarrollando ya... ...la Liga Nacional... ...la Liga Nacional... ...la Liga de Fútbol 7... ...para discapacitados... ...en nuestra capital... ...en Granada... ...con diversos colectivos... ...participando... ...y metiendo muchos goles... ...y en definitiva... ...divirtiéndose... ...y... ...mostrando... ...que son capaces... ...de hacer buen fútbol... ...hemos estado un rato... ...y hemos visto buenas jugadas... ...también ha estado por allí... ...el Concejal de Deporte... ...del Ayuntamiento de Granada... ...Antonio Granados... ...seguimos haciendo una apuesta... ...este año... ...como hicimos la presentación... ...en el Salón de Pleno... ...con más número de equipos... ...y apostando por supuesto... ...por los tres pilares básicos... ...de la Concejalía de Deporte... ...y del Ayuntamiento... ...del equipo de gobierno... ...que es la igualdad... ...la integración... ...y la solidaridad... ...y muy satisfecho... ...pues porque... ...eh... ...de una manera competitiva... ...pues... ...tenemos un momento... ...en el que todos están disfrutando... ...donde todos están participando... ...y yo creo que es... ...fundamental... ...que desde las administraciones públicas... ...abramos esa puerta... ...para que todos los granadinos... ...tengan... ...eh... ...la posibilidad... ...de tener su propia liga... ...mucha suerte... ...nos marchamos... ...Agustín... ...me alegro mucho de verte... ...gracias por estar aquí con nosotros... ...a vosotros... ...mucha suerte... ...vamos a invitar a todo el mundo... ...que el día 15... ...vayan a la producción de deportes... ...a ver... ...a todos los grupos de Granada... ...juntos... ...Paco... ...buenas noches... ...que sigas bien... ...feliz fin de semana... ...Manuelo igualmente... ...dormitiremos a Manuel... ...pero pases bien... ...y hagamos mucho deporte... ...como has dicho hasta ahora... ...intentaré moverme algo también... ...que el Coirán Granada mañana... ...recibe al líder... ...amorón... ...partidazo... ...primero contra tercero... ...a las seis... ...en el pabellón Beleta... ...pues nada... ...todo el mundo al pabellón Beleta... ...tenemos muchas cosas... ...este fin de semana... ...y les pido que nos acompañen... ...a partir del lunes... ...como cada día... ...le agradezco su atención... ...y hasta la próxima...